Bueno chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight Lo que haremos en esta ocasión es buscar al señor Z, ¿vale? Que... bueno, el señor Z este, que lo vimos en un episodio, no me acuerdo en cuál Pasamos así un poquito desapercibidos Y... toca buscarle, porque hay que encontrarle en 7 zonas distintas, ¿vale? Para desbloquear una zona sec... una... Mmm... cute scene, una escena Eh... después de pasarte el juego Una escena secreta, ¿vale? Así que vamos a hacerlo, además será un logro, que creo que ya lo tengo Porque lo hice en mi primera partida Pero aquí molaría bastante Paramos fúngicos Es el primer lugar al que hay que ir, ¿vale? Vamos para allá Estación de la Reina, ¿puede ser el sitio más cercano para ir a paramos fúngicos? No lo sé, creo que sí Aquí no es Herier Quieto Porque hay que ir... ¿Esto está grabando? Sí está grabando Ja, ja, ja Esta es la Reina, creo que es el primero De hecho... sí Es aquí al lado Perfecto Hay que encontrarlo en cierto orden Por eso estoy mirando aquí al lado una guía ¿Vale? Para encontrarle en el orden correcto Por cierto, me falta un trozo de máscara y no sé cuál es Tengo que ponerme a repasarlos, tío Porque no sé cuál es Parece que está por aquí abajo, ¿verdad? Aquí está ¡Pabilado! Es agradable poder ayudar a tus amigos Así que ya no tienes hambre Sí, menudo apetito Me has impresionado Aún así, todos nos movemos antes o después Para hacer cosas más importantes, tal vez Se puede lograr tanto en tan poco tiempo Disculpa Vale, se ha alargado Ahora hay que ir a los límites del reino ¿Cómo se llegaba? ¿Cuál era la forma más rápida de llegar a los límites del reino? Es aquí Tierras de palacio, creo, ¿eh? A ver, estoy mirando No, tierras de palacio no Cojones, si el límite del reino está aquí Eres tonto, genio Estación del rey ¿Verdad? Estación del rey Sí Bueno, se puede ir a tierras de palacio Coger el tranvía hasta aquí O se puede ir con... Está siendo el rey Está siendo el rey Ah, está siendo el rey Es el segundo lugar Aquí hay que ir Y con esto Haciendo la misión del hombre Z Simplemente nos quedaría la green troop Creo yo, ¿eh? La tropa green Conseguir las llamas esas Y ya está, el final Ah, espera un momento Aquí hay algo Espera, espera, espera Aquí había algo Sí Ah, pues ya lo cogí ¿Ya lo cogí? Ah, no, aquí está Vale Sí, déjalo un nest Por favor, no soy comida O sea, aquí te das cuenta De lo perverso que es este NPC Se come a los bichos, tío Parece muy mona Todo lo que tú quieras Pero es un sádico de los cojones ¿Sabes? Estación del rey Let's go Creo que hay que ir en el profundo Acantilados aulladores Cuenca antigua Cañón nublado Joder, paso del rey Hay que ir a muchos sitios, tío Para un momento Vamos a facilitar las cosas Vale Es por aquí, ¿verdad? Y... Por la derecha del todo, creo Sí, porque ahora hay que bajar Ahora hay que ir hacia abajo Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das una vuelta? Bla, 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 bla Asqueroso Es por aquí Es por aquí Sí, señor Por aquí abajo Está ¿La escucháis, no? Ahí está ¿Qué pasa, amigo? No deberías fiarte Del ojo que te han dado Confía en tus propios instintos Si tienes buen olfato Úsalo Y mientras cases secretos Guárate de quienes te casen a ti Disculpa Nido profundo Hay que ir ahora Vale, salió el menú Bueno, espérate Porque en nido profundo está Está aquí, tío ¿Cómo podemos ir? De la estación de la reina Podemos ir desde la estación de la reina Vale, pues sí Hacemos salir Y aparecemos en el banco ¿No? La estación del rey 18 horas llevamos, tío O sea, pasarte el juego Al 100% Antes de 20 horas Tienes que ir a tiro hecho con todo, tío Tienes que saber dónde está todo Para ir rápido Y a irlos desbloqueando todo Y no morir tantas veces Ni perderte Es difícil, tío Hay gente muy viciada, tío Vale, por aquí Fuck you Me cago en ti O sea, igual me vendría bien Los charms de correr rápido Y de desplazarme más deprisa Vale Quita, bicho A la izquierda Vamos hacia el nido profundo Estaba escuchando algo Escucho algo, ¿eh? Esta frontera mantiene a raya lo que Razdy se retuerce Su señor muerto De una casta antaña honrada Su madre se ha guiado Ahora tan solo una bestia común No hay paz entre ellos y nuestro pueblo Era eso, ¿no? Lo que estaba escuchando Digo yo que sí ¿Era por aquí? Sí, por aquí Vale, hacia abajo Que asco le tengo un nido profundo, tío Le tengo un asco bestial Eh, por aquí no es Hacia abajo Qué asco de zona Uh ¿Este bajo? Sí, este bajo Ups No veo ninguna entrada ¿Por aquí? Sí No voy a descansar en banco Porque si no se me Se me cambia el checkpoint Entre comillas No quiero que eso ocurra Eh, no, es por arriba Por donde estoy yendo Me estoy equivocando Me estoy equivocando ¿En verdad me estoy equivocando? Sí Por arriba Por aquí Joder, qué coñazo de zona, tío Y de misión también ¿Era aquí, no? Sí Uy, huele súper rico Huele a incienso Aquí en casa Me gusta el olor del incienso, tío Huele súper bien ¿Aquí? Sí Esto era un combate, ¿no? Sí Ya lo hicimos Aquí está el pavo Hola, asqueroso Eres muy pesado Eres muy pesado En cualquier caso Los muertos no pueden hacer Uso de riquezas En que iban a gastarlo Sí Una gran generación como esa No hay tan comida Y refugio Y juguete Si te quedas algo para ti Bueno, creo que te lo mereces Sí Vale, uno menos Nos ha querido los acantilados aulladores Esa partida Esto es lo mejor Acantilados aulladores Ahí se podía llegar Con esto Aquí hay que ir aquí arriba Bueno, hay que ir a Boca Sucia, ¿no? ¿Podemos ir por Boca Sucia? Pasó el rey Subir No, no se puede ir por Boca Sucia Ah, podemos ir con la cosa esta ¿No ven? Sí, sí, sí Podemos ir con la bestia Nido de ciervos Luego tocará Cuenca antigua Cañón nublado Y paso del rey Aquí me dejo caer ¡Ey! Y estaba Por aquí abajo Por aquí, ¿no? ¿No era aquí? ¿Será aquí dentro? Ahí está, míralo Sigue con vida No, amigo Tu hermano no sigue con vida ¿Cómo coño he llegado aquí? Lo que en su vida llamaban héroes Puede que lo llamen de otra forma Traspasar un tiempo Los crímenes y triunfos de nuestros predecesores Resonan a nuestro alrededor ¿A que sí? Las cadenas del destino que nos unen ¿De verdad quieres romperlas? Cáete un poquito, coño Cuenca antigua Lo mismo Salir A la cuenca antigua Podemos ir también con el ciervo, ¿no? Vamos para abajo A la estación oculta A ver Sí, es para allá Sí, a la tierra de palacio Estación oculta Todo para la izquierda Todo tieso para la izquierda Estaba el señor Don Gatón Puto castillo blanco Qué asco te tengo ya Ahora Izquierda del todo, tío Full, full, full Sentadito en su tejado Mara, miau, miau Fuck ¿Está aquí? Sí ¿Qué pasa, amiguito? Te irá pesado Me estás siguiendo por todo el mundo Acosador Si las cosas se están volviendo demasiado peligrosas Allá abajo Tal vez sea el momento de tomarse un descanso Vuelve a subir Y pasa algún tiempo de casa Recolectando Caminando sin rumbo No, no mucho más tiempo Oh Disculpa Pesado es, tío Vale, ahora tenemos que ir a cañón nublado ¿Qué era el cañón nublado? Ah, vale Lo de Lo de las medusas Y eso La electricidad, ¿no? Luego el paso del rey Y habríamos acabado Cañón nublado Estación de la reina, supongo Es aquí A ver Sí, es aquí ¿Cómo llego allí? ¿Qué situación es esta? Esta es la de la reina, ¿no? ¿De la reina? No, esta es otra Pues hay que ir aquí Ha estado aquí ¿Cuál es esa? ¿Cómo se llama? ¿Fardines de la reina? Fardines de la reina Sí Queda esta Y otra más Y ya está Eh... Hacia arriba y la derecha ¿De acuerdo? Soy un puto máquina De las plataformas Me he perdido Un puto máquina De las plataformas Me he perdido Por aquí Por la derecha Tengo ganas de acabar Con Hollow Knight, tío En serio Tengo muchas ganas De acabarlo ya No por nada No porque me disguste jugarlo Me encanta jugar Hollow Knight Fuck Pero llevamos ¿Cuántos episodios ya? ¿30? Asqueroso Y no sé Este juego siempre Me ilusiona, tío Pasármelo Es una maravilla Fuck Me he equivocado de camino Me he equivocado Espérate Porque quiero hacer Todo lo nuevo Quiero hacer Green Troop Y ahora En nada Dentro de nada Sale la expansión Gente Eh... Bueno, expansión La God's and Glory Que creo que trae Trae dos jefes nuevos Trae nuevos avalorios Cosillas Pero antes de ir allí ¿Qué hay aquí? Hay algo aquí especial No, ¿verdad? No ¿Dónde sale ahora? ¿Mitad de agosto O mitad de septiembre? Una de dos No la he visto, ¿no? Estoy seguro de que ya recordarás Dónde la dejaste Confía en la luna O en ti mismo O confía en ella Pero necesitas confiar En algo Es lo que quiero decir No, él no No, rotundamente no Oh, disculpa Vale, y aquí tenemos que ir Al paso del rey El paso del rey Está al principio, ¿no? En boca sucia Para la izquierda, creo Hombre, tenemos dos horas Para completar el 100%, ¿eh? Dos horas Sentadito en tu tejado Ay, mierda Creo que es en boca sucia Esa zona que estoy viendo Del paso del rey Creo que sí Sí, sí Es el principio del juego Pechurro Aclama 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 Te queremos Sote Te queremos Era Para abajo Debería estar Aquí Hola, amiguito No triunfarás a través de las herramientas Sino a través de tu astucia Tu rapidez Y tu determinación Entiendo Así que has estado siguiéndome Espero que mis viajes No hayan confundido los tuyos Que no te hayas distraído Aunque un viaje sinuoso Sigue teniendo significado Después de todo Encontramos nuestro propósito A través de un viaje Aunque una parada Es más que solo una parada Y esas paradas Pueden ser cosas maravillosas ¿No crees? Mesetas trascendentales Lejanas tierras de arena Bastos reinos antiguos El tuyo no ha sido el primero Ni será el último Pero aún así Es una cosa única Y especial Ahora que he terminado Con mis deberes aquí Es hora de que haga Mi elegante salida Hasta la próxima Amigo mío Largo es el camino En que andamos Pero agraciado Míralo Mi puto planeta Me necesita Hasta que nuestros caminos Vuelvan a cruzarse Es gracioso El hijo puta No sé Ahora desbloqueamos Una escena final ¿Vale? Cuando nos pasemos el juego Que yo Yo la recuerdo Yo la recuerdo Es graciosa Vale Lo que voy a hacer Es mostraros una cosita ¿Vale? Que creo que no he hecho Ups Primero voy a descansar aquí Voy a quitarme esto Que esto era para poder hablar con él Con el hongo Con esporas Es esencial equipárselo ¿Vale? Para poder hablar con él Es que ponerme Maestro de sprints Mismo, tío Pero espérate Lo de la green troop ¿Cuánto? ¿Cuánto ocupa? Ocupa dos Tendría que quitar esto Y la brújula Vale, la brújula No es un problema Voy a ponerme lo de la green troop Espérate, he roto esto Habría que matar también al creador de letreros ¿Eh? Al reparador de letreros A ver ¡Oh, lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Qué suerte! Lo he matado ¡Qué suerte! Míralo, inspector Insecto reparador Miembro de un Widdish o gremio de insectos Empecinado en el mantenimiento De las numerosas señales Y postes de Hallownest Los insectos de Hallownest Estaban obsesionados Con construir cosas Que mentes más extrañas tenían O sea El pobrecito Lo que hace Cuando tú rompes Todas las señales Y cosillas Que ves en el mapa Que acaba de romper ¿Vale? Todo eso lo repara él Lo repara él Y entonces Al matarle Supuestamente ya las cosas No se reparan Mira ¿Veis? Está todo roto, tío O sea Los letreros Perdón Los letreros No esto Sino los letreros ¡Qué fuerte, tío! Pues Vamos a ir a su casa ¿Vale? Vamos a ir a su casa Ahora que le hemos matado Es muy raro Yo la vez que lo hice En mi Partida principal Me llevó Como Veinte O cuarenta O cincuenta Intentos Fue una locura, gente Mirad esto, tío ¿Nos parece sad Esta mierda? O sea Se ha comido Todos sus hijos, tío O sea Es súper sad Pensadlo, ¿vale? Él te pide Que recuperes A sus hijos Perdidos y tal Y cuando se los traes Todos Los devora, tío Se los come ¿Nos escucháis? ¿Nos escucháis? Están dentro de él Se los ha devorado Se los ha comido El hijo de la gran puta No puedes matarle No puedes matarle Si le nada Es un pequeño guiño Muy sad Vale Vamos a ir a ver A la casa Del maestro letrero Este ¿Por dónde era? ¿Cómo se llegaba? Estaba Abajo Difícil llegar ahí Qué suerte, tío Lo del maestro letrero A la primera A la puta primera, tío Esto es el final, ¿vale? Aquí, esto es el final del juego Y os digo Yo cuando lo hice en mi cuenta Me llevó No sé, tío Estuve una hora Intentando sacarle Tienes que hacer eso Romper el letrero Y caer con Con el ataque Con esto, coño Intentarlo muchas veces Porque Creo que tiene Un spawn rate Del 5% O algo así Muy poquito, ¿eh? Muy, muy, muy poquito O sea, hemos tenido Una suerte ahora Demencial ¿Eh? Hay una llama en el mapa Hay una llama aquí En esta zona ¿Qué le pasa? Hay una llama de esas Por aquí No está la mina Esto por aquí no es Por cierto Por aquí estaba Una chiquilla loca Esta, ¿no? ¿Os acordáis de ella? Era un NPC Se volvió loca Ah, mira, mira Me las marca en el mapa Ah, vale Me las marca en el mapa Tío Tenemos una en las minas Otra allí ¿Son al azar? O Ya iré a por ellas Eso lo hacemos Eso lo hacemos en el siguiente episodio ¿Vale? Ahora quiero llegar A la casa del reparador Tío Porque es súper sad, tío ¿Cómo se llegaba? A ver Hombre, se puede ir Desde tierras de reposo Realmente creo Va a ser mejor Porque creo que hay Hay que dar una vuelta bestial Espera Voy por aquí Voy a las tierras de reposo Y voy a atravesar el lago azul ¿Era por aquí? ¿No va a ser? Sí Atravesamos el lago azul Ahora se teleporta a mí, eh La La pet esta, tío Va adquiriendo como poder, ¿no? A medida que vas consiguiendo las llamas Va como adquiriendo poder Wow Mirad Ahora la entrada Que es esta Está abierta ¿Vale? Esto nunca está Esto nunca está Está abierto Siempre está cerrado Pero una vez le matas Puedes entrar Y puedes leer su diario Miradlo Aquí con su letrerito Miradlo Estoy orgulloso de su trabajo Queridísimo diario La vida es lo más hermoso del mundo ¿Verdad? Qué fuerte Encima te hice eso, tío Arreglar señales Reparar postes Deja que se rompan Todos esos arreglos Me hacen mejor reparador A veces dudo que hay un solo insecto en Hallownest más feliz que yo Hola de nuevo, diario Ya queda poco para la próxima reparacón Reparacón Como la Comic Con Para ser insectos silenciosos Cuando los juntamos formamos muchísimo geleo Y la reparó la Berry Seguía sonriéndome de esa manera Puede que sea hora de reunir valor Y darle el primer paso Me encanta mi hogar y mi vida Pero compartirlo con otro insecto Eso sería la guinda del pastel Mi encantador diario Alguien ha vuelto a romper mi señal preferida Justo allí en los cruces Y sigue pasando Eso fui yo Pero sabes que no puedo enfadarme por eso En realidad debería estar agradecido Más oportunidades para arreglar esa preciosa y compleja señal Y me he abastecido de piezas de repuesto Así que me temo que no va a estar rota mucho tiempo Qué sad, tío Es muy sad Esto que han hecho aquí los graves del juego Es lo más sad que hay en el mundo, tío Míralo con su señal Feliz de la vida Encima ilusionado con ir a la reparacón Al amor de su vida Deseando compartir su vida con alguien Joder, súper sad, tío Y con este sadismo Y con lo más sad del mundo Nos vamos, ¿vale, gente? Haremos en el siguiente episodio Lo de las llamas, creo Haremos esto, lo de las llamas Para terminar la green troop Y hacemos Hollow Knight Antes de que llegue la expansión Y cuando salga la expansión Pues haremos vídeo de la expansión Espero que os haya gustado el episodio Que hayáis llorado con este final Y nos vemos en el siguiente Hasta otra